Y estoy listo para ir, me voy a ir a la luna No voy a ser tu hermano ¿Por qué? Porque somos amigos Pero tu mamá es soltera Pero yo no decido con quién sale mi mamá Te hago la tarea Valentín, tengo 10 años, me hago la tarea soltera Pero te ayudo Mi mamá es maestra particular ¡Perfecto! Ezequielito anda flojo en matemáticas ¡No! Tengo un Deadpool No No sabes lo que es crecer solito Es tan triste No soy tu papá, a mí no me vas a sensibilizar con eso Bueno, tenías que probar ¿Me puedo sacar una foto con vos Y subirla a las redes sociales Diciendo que sos mi hermano ¿Para aparentar? ¿Y para qué quieres aparentar? No sé, los adultos siempre lo hacen Para algo debe servir ¿Sabes de qué me alimento? De todos tus miedos Morrió de este mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias!